Oh, 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 te quiero, te quiero Oh, 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 eres la voz En un tiempo de luz, el momento de pertenecer Y no te quiero perder Te quiero perder Te quiero perder Eres color, un minuto de amor En el juego me permanece Y no te quiero perder Te quiero perder Te quiero perder Cuando llueva Cuando llueva Te quiero, te quiero El sol se muera Se muera Y no te quiero